Hola, iniciamos el informativo de hoy. Miles de moluscos han aparecido muertos a orillas del Mar Menor. La plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor baraja como causas la falta de oxígeno y la entrada de metales pesados. Desde el pasado domingo diferentes especies de moluscos han aparecido sin vida en aguas del Mar Menor, concretamente en la zona de los nietos y de los urrutias playas que más han sufrido en los últimos meses por la gota fría que ha sacudido a la región. Eran berberechos que hacía tiempo que no se veían y aparecieron las conchas en la playa, que por cierto dentro de la playa no se han visto hace ya muchos años que no se veían y se ve que la han arrastrado las corrientes y la han traído por afuera. La plataforma Pacto por el Mar Menor señala como causa la entrada de metales pesados, aunque tampoco descarta que el vertido de agua dulce tras las lluvias torrenciales haya dejado sin oxígeno a estas especies. A esta nueva situación se une la que ya vivieron los vecinos el pasado mes de octubre. En esa ocasión se pudieron ver distintas especies de peces y crustáceos a orillas de la laguna. Es una pena que no den soluciones a eso y por lo que se ve, este verano yo que tengo casas ni las menores, este verano me parece a mí que no vamos a bañar en sudor. Es evidente que se debe tomar medidas porque es una fuente de ingresos importante para la comunidad de Murcia. Porque el agua tú te metes y a las personas que nos gusta entrar, entrar, tú pisabas y tú veías que lo que se removía en el fondo no era normal. Ecologistas advierten que de no haber cambios reales, la situación del Mar Menor podría trasladarse al Mediterráneo en pocos años. Los ciudadanos están preocupados, creen que la aparición de estas especies se podría seguir produciendo en los próximos meses.